No se quede callado, negocie. Ese es el tema del día de hoy. ¿Cómo negociar las deudas? ¿Cuántas veces te quedas con una deuda para siempre? Sin saber que esta deuda la puedes negociar cuantas veces quieras. Recuerda, el mercado está abierto y muchas veces me preguntan, aquí en Colombia me preguntan, Diego, es que ya fui a mi entidad y me dijeron que no. Hay más de 17 compañías de financiamiento, más de 23 entidades bancarias, más de 6 cooperativas financieras y más de 181 cooperativas de ahorro y crédito. ¿Crees que hay oferta en el mercado? Es el momento en que puedes aprovechar porque te pueden dar mejores garantías, te pueden proponer mejores tasas. ¿Para eso qué requieres? Número uno, que sepas el monto. Muchas veces no sabes ni siquiera cuánta plata es la que debes. Importantísimo que tengas claro el monto que debes. Y después de haber visto el video del margen de contribución financiera, que hayas tomado la decisión de cruzar el ahorro con la deuda, eso te va a dar que el monto de la deuda pueda ser un poco más bajo. La tasa, es importante que revises a qué tasa estás pagando todos los créditos, porque es que generalmente no tienes ni uno, ni dos, ni tres créditos, sino que tienes ocho créditos, diez créditos, quince créditos y todos a tasas diferentes. Súper importante que puedas averiguar a qué tasa estás pagando todos tus créditos. Y cuando tengas ese valor, ya puedes tener la conciencia de decir, esta es la tasa que yo quiero que el banco nuevo me negocie, que sea mucho más baja. Y la cuota a pagar. Este es un dato que a las personas muchas veces se les olvida. Y hacen la negociación y quieren pagarlo mucho más rápido. Y resulta que se vuelven a colgar en el crédito. ¿Por qué? Porque no tienen claro cuál es la cuota máxima que pueden pagar. Para esto, le hago una invitación. Revisen su presupuesto empresarial o en su presupuesto familiar, cuáles son esos gastos que usted tiene mensualmente y cuánto le quedaría libre exactamente para usted pagar este nuevo crédito, que va a reunir todos los demás créditos. Con ese dato que usted averigüe, se va a dar cuenta que jamás se va a descapitalizar ni va a tener un flujo de dinero negativo. Este es un dato súper importante. Para luego hacer qué? Lo que llamamos aquí como compra de cartera. ¿Y qué es la compra de cartera? Que una entidad de crédito te dice, yo te compro la deuda que tú tienes con otra entidad, pero para que te salga mejor, yo te voy a dar estas mejores garantías. Y siempre, generalmente, te van a bajar la tasa de interés. Cosas que son invisibles y que es importante que lo saques a la luz. Los seguros, porque puede que te hagan una compra de cartera y la tasa sea mucho más bajita, pero no te des cuenta qué seguros te estén cobrando y eso puede hacer que estés pagando mensualmente mucho más. Y cuotas de manejo que de pronto te pueda involucrar a adquirir, ir a esa nueva entidad. Entonces, para que tengas claro, cuando vas a hacer compra de cartera, que te baje la tasa y que no te vayan a meter otros seguros ni que vaya a tener cuota de manejo. Con eso, ya vas a tener un crédito demasiado eficiente que te va a ayudar a tu flujo de caja para que puedas hacer más cosas dentro de tu organización o más cosas dentro de tu vida. Aprende a tener deudas inteligentes.